El día de hoy me da muchísimo gusto poder platicar con una niña que usted la adora ¿Qué onda chavos? Ya vamos a grabar Aguanta carnal, estoy jugando Pokémon Además por la hora de la que es, güey, está más chido ver Patti Chapoy a esta hora antes de grabar Sí, déjanos ver Patti Chapoy Sí, seguro que quieres ver Patti Chapoy, Jairo Sí, güey, la neta es que, no sé si conoces, pero la Choco está bien chula, güey Mejor lo vamos a... Mejor cambiarle, a ver qué más ha... A ver, vamos a ver qué no sé Ay, déjale güey, está frente Yo no que he visto Friends, güey, pero déjenle un rato La neta es que sé que es una serie que tuvo un montón de éxito, pero nunca la vi, ¿eh? Solamente sé que ahí sale esta... Está en la primera temporada, sí, ya te puedes echar las 15 que sobran, ¿no? Toda la colección ¿Pero qué fue lo que hizo que tuviera tanto éxito esa pinche serie? Digo, finalmente, aparte de Jennifer Aniston, yo insisto que el éxito es de Jennifer Aniston No creo que tenga un contenido digno para tener 15 temporadas ¿Muchos? Bueno, yo la neta tampoco la he visto, pero amigos más grandes es así como que qué buena comedia Sí, es que la verdad sí tiene muy buenos chistes, muy buenos episodios Como esas series que tienen como episodios memorables, ¿no? Que todos se acuerdan de ellos Y de hecho, en la serie, todos los episodios son como el episodio donde esto y esto pasa El episodio donde esto y esto pasa Así todos tienen títulos sobre cosas en especial que pasan y la gente los reconoce con solo títulos Se puede llamar así como el episodio donde La ida a la pizzería Exacto Ah, es esa Ah, entonces eso es lo que pega, ¿no? Que tenga como títulos de un evento cotidiano en la vida diaria de cualquier persona Si nosotros lo hacemos Imagínate si nosotros como amigos que somos nos pusiéramos a darle un capítulo A cada día de nuestra vida tendría un título similar Me quiero imaginar que eso se debe a su éxito Porque, insisto, yo no vi la serie más que por Jennifer Aniston en algunos capítulos No, y sí, lo que tiene también la serie es que así cada personaje como que es único Y no hay como personajes como que Duplicados Sí, o que no te gusten Porque hay unas series donde hay personajes que no te laten, ¿no? Que están de rellena Ajá, sí No, bueno, además tuvo tanto éxito que creo sacaron un spin-off, ¿no? De uno de los personajes Ah, sí, de Joey De Joey, algo así Que vivía con sus sobrinas Pero ese sí Tengo entendido que ya No Ya no tuvo tanto éxito Insisto, la voy a ver Ahorita que ya dices tú que viene desde la primera temporada Que además, la neta eran un chorro de personajes, ¿no? ¿Unos qué, 15? No, son seis Son seis los principales Pero también han tenido varios invitados especiales Ha estado Bruce Willis Brad Pitt George Clooney La Reese Witherspoon De las películas esas de Legalmente Bueno, realmente a lo mejor algo que me pasa y por la que no la vi Es porque cuando la serie salió yo tendría 10 u 11 años Y lo pasaban hasta las 11 de la noche en televisión abierta Y entonces era como frustrante de quedarme despierto a estas horas Y los pocos capítulos que vi, la neta, no la entendí en ese tiempo O sea, sí, es una serie más como para adultos No, no era, no era como, no era yo como el indicado para ver esa serie Sí, pero yo creo que si la vieras hoy Si te gusta de ella La voy a ver, la voy a ver, te lo prometo Pero mejor ya me vamos a cambiarle Sí, ¿no? Porque yo no soy de Friends ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo the hell am I supposed to be? ¡Time Friends! En nuestros episodios anteriores Ah, no mames, esa sí es mía Aprendiendo a Vivir Yo crecí con Aprendiendo a Vivir Cory, Topanga, Sean, Eric Esa sí es una serie que me gusta a mí Digo, es como la de Friends Ahora que me estás contando un poco cómo fue Friends Creo que va un poco por ese estilo Solo que esta sí es para niños O sea, también los capítulos eran como Si tú te portas mal, te va a ir mal en la vida O los consejos que le daba el maestro Fini Cada capítulo, de hecho, tiene el título de un consejo del maestro Fini hacia Cory Esta sí me gusta más Yo la empecé a ver cuando iba en la primaria Y ellos iban en la primaria Llegué a la preparatoria Y ellos iban en la preparatoria Yo soy Cory de la vida real, güey Sí, esta serie yo también la empecé a ver cuando estaba chico Y creo que son como de los primeros programas de este tipo que vi Y desde entonces me las dieron todo este tipo de series Finalmente son series de Disney, güey Disney siempre tuvo esa tendencia de educar a los niños Bueno, de hecho, todas las series de los noventas Tenían como la tendencia de educar a los niños Cuando los papás trabajaban Te dejaban ir a la tele Era la nana TV Sí, de hecho sí, digo, hoy en día te ponen la rosa de Guadalupe Y los niños salen peor que lo que el papá podría hacer Dejándolos viendo películas hasta pornográficas, güey Ves la rosa de Guadalupe Y eres más pervertido, güey Pues igual Yo no la vi mucho Yo creo que vi unos capítulos Me parece que la pasaban en el 7, ¿no? No, la pasaban en el canal 4 Igual y por eso no la vi Porque realmente no tenía ese canal El que veía mucho el canal 4 era un tío Pero veía a Shina Sí Sí Ajá, exacto No, de hecho sí tuvo ese como En el canal 4 pasaban Shina, Hércules, Sinbad Pero había una hora Era como a las 4 o 5 de la tarde Donde pasaban aprendiendo a vivir Y algunas otras series que la neta estaban bastante chidas de la época Y vuelvo de los 90 A ver, cámbiale El Príncipe del Rap En Bel Air Y esta es la historia Pongan atención De cómo mi vida se transformó Cambió de arriba abajo Lo que nunca pensé Y llegué a ser Protagonistas Will Smith James Savery En Filadelfia Janet Hover Con goma de mascar y basquetera feliz Siempre tranquilo Alfonso Riviero Nada de escuela instalado en la fiaca De pronto los maleantes aún ignoro por qué Buscaron problemas y me las enfrenté Mi familia asustada, muy seria, me dijo Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air Lloré y le supliqué de noche Karen Parsons Pero hizo mis maletas y me envió con mi tía Me dio un gran beso y un boleto de avión Y yo me dije Willy, ten resignación ¿Qué clase? En copa de champaña Me dieron mi jugo Qué terrible patraña Siempre le pasó Tatiana M Ali Podría estar bien Dame un taxi Y al mirarlo noté Que decía fresco Yo no sé por qué Y Joseph Morseo Y me dije a mí mismo Casi estás en Bel Air Al fin Llegué a una mansión De lo más elegante Y le dije al taxista Ponte desodorante Mirando mi reino Finalmente pensé Ha llegado el príncipe De todo Bel Air Hoy presentamos Alerta El príncipe llegó A otra de los noventas El príncipe del rap Ese es muy bueno Esa para que veas Y no he hecho más capítulos Porque esa sí la pasamos En el 7 Ok Y bueno Ya todos sabemos que Gilles Smith sale de esta serie Lo hace una Una celebridad Todo el mundo Además el opening Era la onda Me gusta más en español Que en inglés Y empezamos a escuchar Sus raps Para niños Que creo que además Bueno igual me equivoco Pero eran Empezaban como esos Personajes negros ¿No? O como que Sí Ya habían habido antes Pero Creo que este Ya toma como El El típico Negro Que vive En un vecindario Así feo Y que se va A un vecindario No y además Lo padre es esto Es que Los negros son ricos En ese tiempo Había todavía Mucho prejuicio social En aquellos lugares Y no era como Muy bien Si era rico Eras basquetbolista Y no había como Un programa para Para tener Este tipo Además los personajes Son entrañables O sea pocas series Tienen personajes Que te sientas Identificado con ellos O que digas Ay no mames Extraño que aparezca Tal personaje En un capítulo Y creo que eso Era lo que tenía El príncipe del rap O sea todos los personajes Tenían un porqué Y aparecían en el momento Clave Igual y por eso A lo mejor Y de las que hemos hablado Por ejemplo El caso de Jennifer Aniston O Will Smith Es lo que los llevó A tener tanto éxito Y ser tan reconocidos En el cine O poder hacer cosas de cine A final de cuentas Eran entrañables Realmente Creo que ellos Dos son los únicos Que han triunfado Dentro de las series En las que estuvieron O sea futuro Hicieron películas Este Siguen haciendo películas Siguen vigentes Por decirlo de alguna forma Siguen vigentes Bueno que ahora Will Smith El único error Fue tener dos hijos Creo que Jaden Smith Hace un buen trabajo Pero su hija La neta Si está como muy Para el perro Los trabajos que hace Musicalmente Yo no he visto Nada de su hija Creo que sobresale Más Jaden Smith Que Tan sobresale Jaden Smith Que hay una serie En Disney Que se llama Jessie Es de una niñera Que cuida Cuatro niños Millonarios No recuerdo En qué lugar vive Y ella su hija No hay un capítulo Hay un capítulo Donde viajan al futuro Es un homenaje A Terminator Y la niña morena De En esta familia Todos son niños adoptados Hay un hindú Una niña que viene De África De Sudáfrica Este Una de las niñas Es hija natural Del matrimonio Y el otro niño Y el otro niño También es adoptado Creo de ahí mismo Estados Unidos Y entonces Cuando viajan al futuro Viajan Creo que Cuarenta años Al futuro Y la niña Es esposa De Jaden Smith Y entonces Ella cuando regresa Dice Tengo que agregar A Jaden Smith A mi Facebook Si lo quiero enamorar Entonces ahí Te das cuenta Como si realmente El que más ha funcionado Es el niño Después de haber hecho Te Kung Fu Kid O Karate Kid Pero antes fue Este El niño De En busca de la felicidad En busca de la felicidad No lo sé Pero sí Sí está Está como muy marcado Que ese niño Es el que va a sustituir A su papá En un futuro Bueno y también Que parte de su fama Se le da la fama De su papá Y que su papá Le mete bar a su fama No creo que le meta a Varro Porque si le metiera a Varro Yo creo que estarían A la par Los dos hijos Pero por ejemplo En el aspecto De producir películas En donde él Coactúe con él Creo que le ayuda mucho Sí Además de que Por ejemplo Kung Fu Kid Se la produjeron Entre Jackie Chan Y Willis Personalmente No me gusta mucho Prefiero El Karate Kid clásico Sí ahí sí O sea la película La vi Una Pero creo que el error Fue haber querido hacer Como un remake De Karate Kid Y solamente cambiar Creo que más bien Fue por eso De que nos la vendieron Como remake De Karate Kid O sea sí Sí va sobre El mismo esquema O la misma base Pero si te pones a ver Por ejemplo Las peleas Y todo eso Ya 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 vas a empezar A defender Mejor vamos a cambiar Llego Aunque no escucho Ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos Y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde Cuando no sigo a los demás Oye que bueno que no pasamos No manche Pero yo sí vi rebelde Pero no para rebeldes Estos Estos sí son rebeldes No pero es que la neta O sea digo Sí yo sé